El equipo cordobés 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 Y con displicencia Llevándosela con el pie derecho Pablo Bouza Marca el primer try de los Pumas Argentina Pero liberaron a tiempo Ramiro Pes La mostró y pasó Y se va Ramiro En busca del try Se va al 10 Se va al 10 Se va al 10 Lo fija Stortoni Extrae de Ramiro Pes Aprovechó Italia Sorprendió Ramiro Pes Trae para Italia La impropio De la P que la gana La tiene Italia Va con sus delanteros Momento de Italia Y ahí van En busca del try Es try de Italia Es try de Italia Entraron con el mod Los italianos Y el try lo anota Sergio Parise Italia que sigue ganando Cómodo en la hilera Esta vez a través Del autor del try Del primero de ellos Y ahí va el autor Del segundo try ¿Será el tercero? Y va a ser el tercero Me parece de Italia Try de Italia Lo anota Gerpins Qué facilidades La Argentina Que se muestra Permeable en defensa Está sufriendo Ante Italia La entrada De Gonzalo Canale La pelota que sale Y lo obliga Pichota A abrir Visto de Chini Que va con Arbizu A ver si tiene Rédito esta maniobra Con Se manda Stortoni Va a llegar al try Stortoni Es try de los Pumas La nota Bernardo Stortoni Y ahí va el disparo De Felipe Conte Pomi La primera que tiene Para probar a los paros Le pegó Felipe Se le fue Se le fue Por el segundo palo Sigue ganando Italia Por uno 30-29 Le des más Pez Pez que sí se avivó La tira afuera Y se va a acabar Con el triunfo Merecido De Italia Ganador Aquí en Córdoba El seleccionado italiano Que ha jugado Bastante mejor Que los argentinos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.